Hola, somos un grupo de enfermeras y médicos de atención primaria de Talavera de la Reina. Siguiendo los consejos e indicaciones de nuestros compañeros epidemiólogos y en aras a mejorar esta enfermedad que afecta a nuestra sociedad, queremos deciros que os necesitamos a todos y el mejor consejo que os podemos dar es ayúdanos a cuidarte y quédate en casa. Gracias por ver el video.